Ante la falta de compromiso adquiridos hace aproximadamente un mes, padres de familia de la primaria Carlos M. Calleja decidieron tomar el plantel educativo, pues señalan que no se cumplió con el acuerdo el cual consistía en la creación de un nuevo grupo. Señalaron que en primera instancia las autoridades educativas habían aceptado dicha propuesta, pero en cuestión de días cambiaron de parecer, motivo por el cual los padres de familia decidieron tomar el plantel. Pues el motivo es la respuesta que nos dieron ayer la secretaría, diciendo que no, que no se autoriza el presupuesto para la maestra, para el grupo Z, ese es. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que no hay presupuesto, que no hay presupuesto para pagar un maestro, entonces aquí está el oficio, pero dices, ¿cómo no va a haber para un maestro, cómo no va a haber presupuesto, si las condiciones están dadas aquí en el plantel? Los padres de familia destacaron que no se moverán del lugar hasta que sus demandas sean escuchadas, pues señalaron que no permitirán que los otros grupos se saturen con tanto alumnado, pues los espacios no son lo suficientemente amplios para poder recibir las clases. Vinieron, evaluaron, dijeron que sí, que no, no es factible y pues la respuesta fue esta, entonces no sabemos qué pasó ahí. ¿Hasta cuándo van a permanecer en este plantel tomado? Pues hasta que nos den la respuesta favorable para nuestros hijos, sí, no, ya no vamos a abrir, ya no vamos, una vez abrimos por lo mismo porque creímos en ellos, vinieron los de Planación y accedimos, pero ahorita ya no. Lamentaron que en pleno ciclo escolar 2015-2016 se estén presentando este tipo de situaciones, pues declararon que este acuerdo ya se tenía pactado, sin embargo no logran entender el cambio de parecer por parte de las autoridades educativas. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó para las noticias Pablo Santini.